Pues básicamente la gran crítica que se hace en este momento a John Biden y la respuesta a tu pregunta está ahí, es que Arabia Saudita se constituye como un pilar fundamental en este momento para dos estrategias de Estados Unidos en la región, que es la lucha contra el terrorismo por un lado y por supuesto también tiene que ver con el hecho de la lucha que se está dando contra Irán en este momento, no una lucha abierta de guerra, sino por la hegemonía en la región entre Arabia Saudita e Irán, entonces en ese sentido muchos afirman que se está sacrificando la justicia y que es más importante la estrategia de Estados Unidos en la región que la muerte pues de el periodista Khashoggi, lo que esto implica en materia de libertad de expresión y derechos humanos para la prensa en el mundo. Entonces, ¿qué posición debería tomar Estados Unidos? Emiten un reporte que culpa al príncipe Saudita, pero siguen teniendo vínculos con él, ¿dónde quedan las promesas hechas por el gobierno estadounidense? Básicamente ellos lo que intentaron hacer fue como ponerle pañitos de agua tibia al asunto, publican el informe, dan vía libre y desclasifican el informe que era un informe de tres páginas, donde la conclusión del informe es que básicamente nada se hace en Arabia Saudita sin la aprobación de Bin Salman, crean una ley que se llama la prohibición Khashoggi en honor al periodista y quitan el visado de 76 personas implicadas con persecuciones a gente por fuera disidentes del régimen de Arabia Saudí. Y por el otro lado, pues la gran crítica que se hace y precisamente de ahí se deriva tu pregunta es, ¿y qué pasa con Bin Salman, que ha sido catalogado precisamente al final del informe como el responsable, dado que se dice que él fue el que dio la orden? Entonces, es una posición bastante ambigua que creo que no va a ser suficiente, sobre todo para las organizaciones de derechos humanos, y dado que Biden criticó tanto al gobierno de Trump por la posición que asumió frente a este caso y frente precisamente al príncipe Bin Salman, esta va a ser una, digamos, uno de los argumentos que van a tener sus contradictores para seguir presionando en este respecto. Pero dudo de todas maneras que la posición vaya a cambiar o vaya a moverse de ahí, por la importancia que representa Arabia Saudita en este momento para Estados Unidos y la cooperación que tiene con los Estados Unidos. Margarita, muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.